A pesar que en el Consejo del Municipio de Arauca no existe una mujer concejal, esta corporación creó la Comisión de la Mujer. Con esta comisión buscan defender los derechos de las mujeres en la capital araucana. El Consejo del Municipio de Arauca creó la Comisión de la Mujer. Cinco concejales son las que integran debido a que no existe ninguna mujer como concejal en la capital araucana. Sí, hoy se creó la Comisión de la Mujer. En el transcurso de la otra semana, en la prórroga del Consejo, vamos a elegir la nueva junta directiva donde se elige el presidente y el vicepresidente. Llegó una comunicación del Ministerio del Interior donde reglamenta unos actores nuevos que entran a participar de esta comisión, que fortalecen la institucionalidad desde el liderazgo femenino. Para este periodo, durante estos tres años restantes, van a ser tres presidentes hombres. Curiosamente, yo creo que va a ser la única ciudad de Colombia donde va a tener presidente de la Comisión de la Mujer-Hombre. Pero buscamos eso, que para las próximas elecciones existan y haya mujeres dentro del recinto que puedan liderar sus procesos. Y vamos a hacer todo lo posible por representar bien al gremio femenino dentro de la corporación y gestionar cosas que en realidad favorezcan y engrandezcan el desarrollo de la mujer en el municipio de Arauca. El concejal de Arauca, Juan Manuel Salguero, y quien fue uno de los promotores de esta comisión, dijo que esta comisión es la encargada de los temas de las mujeres. Esta comisión es la encargada, es transversalmente una comisión especial para manejar todos los temas de la mujer en temas de víctimas, las mujeres víctimas, niñas, adolescentes, la gestión, qué capacidad o qué participación tienen las mujeres en liderazgo, de fomentar el liderazgo femenino, de la formación de la mujer y qué tanto está llegando la ayuda institucional y estatal a la mujer como generadora de desarrollo para el municipio. El concejal del municipio de Arauca dio a conocer los nombres de los integrantes de la Comisión de la Mujer de Arauca. Hoy se eligieron los cinco concejales, el concejal Andrés Padilla de Cambio Radical, el concejal Ramón Escalante del Partido de la U, el concejal León Sorabujo del Partido Mira, el concejal Felipe Palencia del Centro Democrático y quien les habla Juan Manuel Salguero del Partido Liberal. Por último, el líder político manifestó que el reto va a ser grande para los integrantes de esta comisión debido a que no existe una mujer. Bueno, el reto siempre va a ser grande. Yo pienso que desde hace dos años existía la posibilidad de crearla cuando había mujeres en el Consejo de Arauca y no se hizo. Y solo el hecho de que un hombre haya tomado la iniciativa de crearla ya es un mensaje para romper esas ataduras de competencias femeninas y masculinas como de género y decirle a las mujeres que aquí hay un consejo comprometido, que lo vamos a representar muy bien, que vamos a trabajar de la mano con ellas. Ya nos pondremos la otra semana en contacto con todas las fundaciones, asociaciones de mujeres del municipio, porque al fin y al cabo nosotros tenemos la voz en la corporación, pero son ellas las que tienen que empoderarse de sus propios procesos para sacarlos adelante. En los próximos días se elegirá al presidente la Comisión de la Mujer del Consejo Municipal de Arauca.